En el Evangelio de hoy vemos esa tierna escena en la cual Jesús visita la casa de sus amigos en Betania y está entre estas dos hermanas, estas dos figuras contrastantes, Marta y María, que casi siempre reflexionamos sobre ellas como dos tipos de personalidad, pero en esta ocasión quisiera verlas como dos etapas por las que pasamos todos. Todos en algún momento hemos de ser María y luego pasaremos a ser Marta. Todos en algún momento seremos esos que empiezan a los pies de Jesús, acercándose a Él, orando, escuchando Su palabra, dejándonos sanar, recibiendo de Él, como María, la hermana menor, a los pies de Jesús. Pero claro, debemos llegar a ese momento en el que ya ahora nos toca servir, nos toca dar de lo que hemos recibido, nos toca asumir el liderazgo, así como Marta era la líder indiscutible en esa casa. Y está bien ser Marta, pero sin dejar de ser María. Y aquí me refiero a algo que aprendí hace poco sobre el aspecto acumulativo de nuestra vida. O sea, siempre vamos en ascenso, vamos subiendo de nivel, cada etapa de nuestra vida es un peldaño que nos hace subir a lo siguiente y claro, no podemos ir arrastrando etapas. Por ejemplo, un adulto ya no le queda ser el eterno adolescente con las mismas actitudes de un mocoso, pues no. Así como un casado no puede seguir queriendo llevar una vida de soltero. Hay etapas que se superan, pero diríamos la mayoría de las etapas se van acumulando porque no podemos dejar de ser lo que fuimos antes, porque eso es lo que sostiene lo que somos ahora. A ver si me doy a entender con el ejemplo de mi propia vida, de mi propio sacerdocio. ¿Cómo empecé en este camino? Pues a los pies de Jesús, escuchando su palabra, queriendo seguirlo, queriendo ser un discípulo de Cristo. Empecé siendo simplemente un cristiano, un seguidor de Cristo. Con el tiempo, disierno el llamado, la vocación y entro al seminario. Pasan los años como estudiante en el seminario y ahora sí vienen los pasos hacia el sacerdocio. Primero, ser instituido como ministro lector, que esto implica hacer la promesa solemne ante el obispo de que voy a centrar mi vida en la palabra de Dios. El siguiente paso, un año después, fue el recibir el ministerio de acólito, donde ahora se me entrega la patena y el cáliz y me comprometo a centrar mi vida en el santo sacrificio de la misa. Más adelante llegó la ordenación diaconal, donde ahora ya soy un ministro ordenado por la iglesia, enfocado al servicio del altar y de la caridad. Y ya más adelante, ahora sí, llegó la ordenación sacerdotal, cuando ya con toda propiedad ya soy padrecito que celebra la misa, que confiesa, que bendice, que predica. Ya después estoy haciendo lo que en este momento, evangelizar en las redes sociales, salir a predicar a todas partes, no sé en el futuro qué vayan a pedirme, ahora soy vicario parroquial, estoy a las órdenes de un párroco, no sé si algún día estaré al frente de una comunidad. Pero, como sea, se puede decir que uno va avanzando o ascendiendo. Pero, una vez que llego a donde estoy ahora, no puedo olvidarme de lo que fui antes, porque eso no se deja atrás, se acumula. Es decir, aunque ya haya sido ordenado sacerdote o presbítero, no dejé de ser diácono. O sea, no olvido que mi principal vocación es al servicio. Y el hecho de que ahora tenga otras responsabilidades no me exime del principal deber de servir. No dejé atrás mi institución de lector y de acólito, porque ahora más todavía tengo que centrar mi vida en la palabra de Dios y en el sacrificio del altar. Ya no soy un estudiante como en mis años de seminario, pero tengo que seguir estudiando, me tengo que actualizar y seguir preparando. Eso es para siempre. Y sobre todo, nunca, 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 nunca dejo de ser cristiano. Nunca olvido qué es lo principal en mi vida. Ahora sí, todo lo demás es añadidura. ser seguidor de Cristo. Y es que hay una tentación de que conforme vas ascendiendo, pues ahora sí que te elevas y te olvidas dónde empezaste y pierdes el sentido de tu vocación. Esa era la tentación en la que estaba cayendo Marta, pues tan afanada estaba en el servicio, en lo que tenía que hacer por Jesús, que estaba olvidándose de estar con Jesús. Tentación número uno de los líderes y de los que trabajamos en la viña del Señor. Pues sí, trabajar mucho por el reino de Dios, pero olvidarnos de Dios. Hablar demasiado de Dios, pero olvidarnos de hablar con Dios y de escuchar a Dios. Dedicados a señalar a otros el camino, pero nosotros mismos podemos no seguirlo. Cuando nos ponemos en ese activismo y ya nos sentimos mucho por ya ser el padre, ya ser el coordinador, ya ser el líder, ya ser el predicador, ya ser el maestro, ya ser el director. Oye, ¿pero te olvidaste de ser lo que te llevó a esto? ¿Te olvidaste simplemente de ser cristiano porque, aunque a otros predicas la palabra, a ti mismo ya no te dice nada? Ese es un gran riesgo por el cual el Señor a nosotros también nos jalaría las orejas como a Marta y nos diría, muchas cosas te preocupan, pero te estás olvidando de la que es necesaria. Esa mejor parte con la que se quedó María es la que nos invita a no perder de vista a nosotros. Eso es lo que nunca debemos dejar de ser. Qué bueno si ya has evolucionado, qué bueno si ya tienes más responsabilidades, qué bueno que si ya ahora asumes liderazgo, que ahora guías a otros, que ya no te quedaste en el nivel más básico, qué bueno. Pero el hecho de que no te hayas quedado en el nivel más básico significa que debas perder la mejor parte. Y bueno, esto se puede aplicar en tantos casos como alguna madre de familia que ahora ya es una mujer empoderada, ahora ya es la jefa, la patrona, la directora. Bueno sí, pero antes de eso ya eras madre y esposa. ¿No es esa la mejor parte y que quizá estás dejando de ser o estás dejando descuidada? Antes de todos los títulos que ahora ostentas, antes simplemente eras María, eras José, eras Pedro, eras Cecilia, eras Roberto. Ahora ya ni siquiera te encuentras a ti mismo. No tendrías que haber asumido todo eso por lo que pasaste para sustentar lo que eres ahora, sin olvidarte de lo que fuiste, sin perder el piso, sin olvidar cuál es tu sustento vital. Bueno, pues es tiempo Marta de también volver a sentarte a los pies de Jesús y aunque pueda ser muy eficiente en todas las actividades que te saturan, no te olvides de dónde empezaste, no te olvides de cuál es el sentido de todo lo que haces. Se vale ser Marta siempre y cuando no dejes de ser María. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.